Eres como el aire Eres como el aire And you play me like a ping pong The game of love is so strong I can never hide You can never hide Always hear the fight Cause I'm a fool for you Yeah Samira Dame, dame, dame tu boca Eres como el aire Contigo vida está loca, loca Oh, oh, oh Samira Samira Dame, dame, dame tu boca Eres como el aire Contigo vida está loca, loca Eres como el aire Contigo vida está loca, loca All my life I've never met somebody like you And I say And you say And you play me like a ping pong The game of love is so strong I can never hide You can never hide Always hear the fight Cause I'm a fool for you Yeah Samira Dame, dame, dame tu boca Eres como el aire Contigo vida está loca, loca Oh, oh, oh Samira Samira Dame, dame, dame tu boca Eres como el aire Contigo vida está loca, loca Mi corazón Eres como el aire Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eres como el aire Eres como el aire Loca, loca Mi corazón